Buenas tardes, hoy en 25 grados vamos a contarles la historia de un vecino del tablero en la isla de Tenerife que ocultó el cuerpo de su madre, una anciana de 90 años durante 6 meses. Este que van a ver es el momento en el que la policía le detenían, hacían el registro en esa vivienda del tablero para que explicara por qué no contó a las autoridades que su madre había fallecido. Hemos hablado con sus vecinos y aseguran que detrás de todo esto solo tenía un propósito, seguir cobrando la pensión de su madre. Pero además vamos a hablar con Carolina, ella y su marido Juan José viajaron a Monterrey en lo que en principio iba a ser un viaje familiar para estar con su hija. Todo se complica cuando Juan José enferma, entra en un hospital grave, muy grave y además han tenido que desembolsar más de 95 mil euros. Su familia y Carolina, la vamos a escuchar esta tarde en directo, piden trasladar cuanto antes a Juan José desde el Estado mexicano hasta España. Y además esta tarde en 25 grados en nuestro informe 25 vamos a hablar de la infidelidad, por qué son infieles los canarios, quiénes son más infieles, ellos o ellas. Hablamos con expertos y atención al testimonio que les vamos a contar esta tarde en directo aquí en 25 grados. Un hombre oculta durante seis meses el cadáver de su madre en su vivienda. En el tablero en Tenerife presuntamente para cobrar su pensión. Los vecinos vieron la voz de alarma por el fuerte olor que salía de la casa. Enseguida les contamos más detalles sobre este terrible suceso. Y hoy en nuestro informe 25 les preguntamos, ¿somos los canarios infieles? Seguro que algunos de ustedes han sufrido algún tipo de lealtad en algún momento de sus vidas o quizás han sido infieles a su pareja. De esto va hoy nuestro informe 25. Siempre me han sido infieles. Palamó una barra de labios, se ha besado, no se ha dado ni cuenta y ha traído. Eso sí me pasó. Después le preguntas si realmente te has estado con alguien, si te has sido fiel y te mienten en tu cara. Y atentos a este chico, asegura señores, sin ningún pudor, que lleva cuatro años sin ducharse con jabón. Lo que oyen, casi 1500 días sin lavarse ni con gel ni con champú. Y esto que van a ver es solo una parte de lo que cuenta. Hemos salido a la calle para saber qué opinan los canarios. Tú puedes hacerlo como técnica dietoterapia. Llevo cuatro años sin utilizar champú, sin utilizar gel y no os habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿Huelo mal? Llevo cuatro años y es un tema importante, ¿no? El exceso de limpieza del organismo. Madre mía. ¿Qué les parecen a ustedes cuatro años sin usar jabón? Pues fatal, fatal, fatal. ¿Qué quiero que me parecen? Fatal, fatal. Tiene que estar ejerciendo, pero tiene un marolón encima que no vea. Esta vergüenza me ha dado oírlo. ¡Qué un guarro! No habrá quien esté al lado de él, desde luego. Subimos ya la temperatura de la tele a 25 grados, sábado 4 de mayo. Arrancamos un mes especial, el mes de las flores. El mes en el que le dedicamos todo nuestro cariño a nuestras madres. Pero además, ya lo saben, estamos listos para contarles a esta hora de la tarde toda la actualidad. Así que abrimos ya nuestra particular ventana al archipiélago. Ya lo ven, están todos nuestros reporteros listos. Itiel, Marta, Paula y Carlos, dispuestos para contar lo que ocurre en directo esta tarde, 4 de mayo. Arrancamos en la isla de Tenerife, donde se encuentra Itiel. Para conocer la última hora de un caso que nos ha estremecido muchísimo. Un hombre, atención, oculta en su casa el cadáver de su madre, de 90 años, Itiel, durante casi 6 meses. ¿Qué sabemos a esta hora? Un trágico suceso, decirle que tiene conmocionado a los vecinos de este edificio. Nosotros nos encontramos en el pasillo justo donde se encuentra la vivienda de este hombre, de Ernesto, de 65 años, que tras esta puerta ocultó el cuerpo sin vida de su madre durante 6 meses. Como pueden ver, y no puede ser de otra manera, pues la puerta está presentada por la Policía Nacional. Todo sucedió el jueves por la noche, cuando unos vecinos, tras el mal olor que ya llevaban soportando durante varios días, no esperaron y llamaron, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional. Que se acercó hasta esta puerta, que tocó aquí en casa de Ernesto y que le preguntó por su madre. Él le dijo que estaba bien, que estaba tranquila. En ese momento la policía le pidió que despertase a su madre y fue cuando se descubrió todo. Fue trasladado a la unidad de psiquiatría del hospital Nuestra Señora de Candelaria y podemos ver en imágenes, deciré, cómo posteriormente regresaba a este edificio que se encuentra en el barrio Santa Crucero del Tablero para reconstruir los hechos acompañados por el grupo de homicidios de la Policía Nacional. También, horas más tarde, sacaban, también lo podemos ver, tenemos esas imágenes, el cuerpo sin vida de su madre, una señora de 90 años. Muchas preguntas que se quedan en el aire, muchas preguntas que nos hacemos nosotros. Porque el cuerpo en descomposición estuvo aquí durante seis meses. ¿Cómo logró ocultar durante tanto tiempo ese mal olor? Y otra pregunta, ¿por qué ocultó el cuerpo de su madre durante tanto tiempo? ¿Con qué fin? Nosotros en unos minutos hablaremos con vecinos para despejar esas incógnitas. Vamos a despejar las incógnitas de este terrible suceso con todas las imágenes, pero además esta tarde les hacemos una pregunta. ¿Alguna vez han sido infieles a su pareja? Hoy, en Informe 25, nos preguntamos si somos infieles los canarios. ¿Tendrá algo que ver el ritmo de vida, el clima, las redes sociales? ¿Y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Atentos, en casa, tomen buena nota porque esto que van a ver es solo un avance. Aunque parece que son más hombres infieles, también hay muchas mujeres infieles. Si te gusta otra persona, pues lo dice y ya está. Hoy, en Informe 25, ¿somos infieles los canarios? Que no te seas infiel sería lo raro. Me parece a mí que la fidelidad está sobrevalorada. Se va a producir porque somos seres humanos y necesitamos el sexo con otras personas. Si quieres una persona, ¿por qué vas a estar con otra? La fidelidad es mentir. Mentirse a uno mismo y, por consecuencia, miento hacia el otro. Yo voy a seguir siendo infiel toda mi vida. Infiel o no, pues va a depender de las normas que tú quieras tener en tu pareja. Y como cada fin de semana, les mostramos las imágenes más impactantes alrededor de todo el mundo. En 25 impactos. Y hoy, Carlos, los protagonistas son los animales. Muy buenas tardes, deciré así es. Hoy vamos a ver a los animales más peligrosos y también a esos cuidadores que trabajan día a día con ellos y ponen su vida en riesgo. Esto es solo un avance, pero les aseguro que las imágenes que traemos son estremecedoras. Tremendas las imágenes. Y cada vez son más los canarios que deciden comprar un auto, autocaravana o simplemente acondicionar sus vehículos para convertirlos en auténticas casas sobre ruedas. Marta, tú hoy nos vas a enseñar una de las más caras, ¿eh? Bueno, yo estoy ahora mismo, Desi, en la más cara y tengo que decir que esto es un sueño hecho realidad porque siempre he querido tener una como esta, que mide como unos 7 metros y medio de largo. Pero fíjate, estoy ahora mismo en el volante. Mira los asientos como son de bonitos. Voy a tocar la pita porque me hace ilusión también. Uf, esto es como si fuera una especie de guagua, ¿vale? Pero te voy a invitar a que la veas desde fuera porque esta monita es como, no sé, tiene una estética. Mira, estoy por aquí por la ventana. Y voy a invitar a nuestro compañero Miguel que suba con mucho cuidado por esta entrada para que veas el interior que es amplio y la verdad que no le falta ningún detalle porque para empezar aquí arriba tiene una cama escondida. O sea, esta caravana tiene dos camas para cuatro personas en total. Y te voy a presentar a Cristian porque lo acabas de ver ahora mismo y dirás ¿y quién es este hombre que está adentro? O sea, Cristian es el responsable de REN... Camper Canarias. Camper Canarias, que además, esto es una autocaravana, pero una camper es distinto, que es una furgoneta y tiene otras ventajas distintas, ¿no? Exacto, esta es una autocaravana que es como tipo guagua y luego son las camper, que son las furgonetas, que se puede aparcar en cualquier lado. Bueno, además, decidir que la semana que viene hay jornadas de puertas abiertas para aquellos que estén viendo ahora mismo y les interese conocer un poquito más pueden venir hasta aquí. La diferencia, esto fue un boom. Esto fue un boom, creo que después de la pandemia. Sí, exacto, después de la pandemia empezó a subir tanto las ventas como los alquileres porque la gente quería estar sola sin nadie alrededor. Entonces, claro, pues decidieron, vamos a tener nuestro propio espacio y imagínate, se hicieron con la compra, porque, mira, esta camper, para ser exactos, cuesta unos 106.000 euros, ¿no? Y la más barata que sería la... No, esta es la autocaravana, cuesta 106.000. Y la camper, la más barata sería unos 60.000, Cristian. Sí, exacto, ahí más o menos, pero la más barata sería 60.000 y la más cara, en este caso, sería hasta 106.000. Bueno, ahora mismo estamos viendo a doble ventana la imagen también de esa camper barata, que no está nada mal, por cierto, sobre todo para donde quieras moverte y llevarla. Y ahora mismo estamos dando imagen de la parte que más me gusta a mí de esto aquí dentro, que es la cama, ¿ves? Sí, está el baño, aquí un ratito, mira, me voy a pasar por aquí delante, la ducha, no sé si ya Miguel la mostró, me daría una ducha ahora mismo, porque hace un calor tremendo. Y mira la cari... Mira, 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 mira la ducha, ¿la ves? Bueno, y tiene además vistas al cielo y todo, te puedes duchar ahí viendo las estrellas. No le falta de nada. Y después terminar aquí en esta cama enorme, maravillosa. Bueno, 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 bueno. Y aquí me quedo. ¡Oh, qué maravilla! Mira, y veo el cielo y todo por aquí. ¡Oh, qué bueno! ¡Adiós! ¡Oh, qué rico! Dejamos a Marta en una auténtica caravana de lujo y de la isla de Tenerife nos tenemos que ir al norte de la isla de Gran Canaria, porque Galdar se ha convertido en una auténtica explosión de color absoluto. Todas las flores del mundo se concentran hoy, Paula, en el municipio, en ese municipio, en el centro de Galdar. Tengo un jardín de rosas, son todas para misas. Así es decir, Galdar es protagonista este sábado porque está totalmente engalonada de flores, de colores. Hasta en esta calle principal del municipio hay cerca de 9.000 flores, más de 9.000 flores, entre geranios, girasoles, margaritas. Una exposición que se estrenó justamente este martes y que estará hasta el día 20. Aquí estamos viendo tan solo una parte de ella, una parte de la exposición y tenemos por aquí a una admiradora. ¿Qué te parece esta exposición? Me parece estupenda, vamos, la hacen todos los años, dos veces al año, el pueblo se llena de gente y encantada. Eso es lo importante, que el municipio se llene de gente, que vengan todos a disfrutar hasta aquí, hasta Galdar, pero lo que más me llama la atención es el color que le dan estas flores a esta calle. Le da mucha vida, mucha vida, tanto a la gente como a las flores. Así que es lo que necesita el pueblo. Animamos a todo el mundo a que venga, por supuesto. Exacto. Sobre todo mañana que es el Día de la Madre y qué mejor plan que venir hasta el municipio de Galdar a disfrutar de esta explosión de color. Aquí tenemos otra protagonista que está sacando fotos. Le llevo viendo que ha sacado fotos a todos los puestos. ¿Qué te parece esto? Lo veo muy bonito, le siento que le da un color bonito al municipio y también me gusta mucho para Bienvenir la Primavera. Hombre, es una bienvenida total a la primavera, cargada de color, hasta de olores, porque también esto es un recorrido de olores, de color, de disfrutar. Un recorrido primaveral que, como les dije, si no saben que esto estaba aquí en el municipio de Galdar, estará hasta el día 20. Y mañana, qué mejor que pasar el Día de la Madre en esta calle tan bonita. Cómo nos gusta, cómo nos gustan esas auténticas obras de arte, de flores, de color, de olores. Así arrancamos la primavera, pero ahora quiero que todos ustedes estén muy pendientes, señoras y señores, en casa y tú también, Paula, desde Galdar. A ver qué te parece, porque vamos a escuchar a un influencer que asegura, yo es que no me lo creo, que lleva cuatro años sin ducharse con jamón. Sí, sí. Sin ducharse con jabón. Tremendo. Llevo cuatro años sin utilizar champú, sin utilizar gel y no os habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿O lo mal? Llevo cuatro años y es un tema importante, ¿no? El exceso de limpieza del organismo. Bueno, pues como se pueden imaginar, hemos salido a la calle para ver qué opinan ustedes, sí, sí, tú y tú, sobre este tema. Imaginan estar casi 1.500 días sin bañarse. Un joven influencer la lía en redes sociales porque asegura que lleva cuatro años sin bañarse con jabón. Vean. Llevo cuatro años sin utilizar champú, sin utilizar gel y no os habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿O lo mal? Llevo cuatro años y es un tema importante, ¿no? El exceso de limpieza del organismo. Madre mía. ¿Qué te parece a ustedes cuatro años sin usar jabón? Pues fatal, fatal, fatal. ¿Qué te parece? Fatal, fatal. Tiene que estar ejerciendo, pero un marolón encima que no vea. A mí me parece una barbaridad eso. Por favor. Que le diga que me parece que no se duye. Es un guarro. Esta vergüenza me ha dado oírlo. Parece horroroso. A mí me parece. Yo no me lo creo. Yo tampoco. Directamente no me lo creo. Le tendríamos que ver el señor aquí, a ver a qué huele. No habrá quien esté al lado de él, desde luego. Con agua sola, si la agua no hace nada. Te quita así, pero que no te da un olorcito como de limpio. También hay muchísimos jabones que son naturales y vamos a mí, eso es una locura. Pero tiene que ser espantoso. Yo creo que con agua sola no se van los olores de agua, sudor y muchas cosas. Un mal olor. Un mal olor. Me resulta difícil de creer que este chico lleve cuatro años sin ducharse. Pero me preocupa más aún que su mensaje cale entre sus seguidores. Esto es cuestión de sentido común. Ni el exceso ni el defecto son buenos. Hay que mantener una higiene diaria con agua y un gel adecuado a cada tipo de piel. Este joven influencer con hábitos de limpieza un tanto dudosos no ha querido atendernos porque considera que es un tema complicado que puede generar conflictos. ¿Qué hábitos de limpieza tenemos los canarios? ¿Cuánto nos duchamos? ¿Y a qué hora lo hacemos? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Usted cada cuánto se ducha? Todos los días, mi rey. Todos los días y hasta dos veces. Yo me ducho a diario, hijo. Yo me baño todos los días. Yo casi a diario. Pero no deberíamos de bañarnos tanto porque tampoco es bueno. Hasta dos y tres veces al día. Sudo mucho y hay que cuidarse. ¿Y usted prefiere ducharse por la mañana o por la noche? Normalmente me suelo duchar por la mañana. ¿Por la mañana? Por la mañana porque me da ánimo. Al mediodía antes de salir. Hay que asearse, claro. Me doy mi buena ducha, me pongo mi gel, mi shampoo y después salgo tranquilita. Por la noche seguro porque me relaja y por la mañana porque me espabila. Y si al mediodía ha surgido algo, pues también. Yo me baño hasta tres veces al día. Y con jabón, agüita y jabón, que no falle. Que tan caro no está. Yo es que tengo hasta un dolor. Me doy una ducha y se me quita. Tengo contemplada y duermo estupendamente. Seguimos en directo en 25 grados. Lo vamos a ver. Y Tiel sigue muy pendiente en el tablero en Tenerife para contarnos la última hora sobre una de las noticias que nos ha estremecido esta semana. Un hombre oculta el cadáver de su madre durante seis meses en Santa Cruz de Tenerife. Pero antes les vamos a contar todo lo que sabemos a propósito de esta historia. En este edificio del barrio Santa Crucero del Tablero, un hombre ocultó el cuerpo sin vida de su madre durante cinco meses. Los vecinos detectaron un hedor inusual y fueron quienes dieron la voz de alarma. Hay una vecina al lado que durante meses estaba quejándose que había mal olor dentro de su casa y estaban sospechando de eso porque a la madre hacía meses que no la veían. Entonces ahí la chica decidió llamar a la policía. Cuando vino la policía encontró el panorama ese que estaba viviendo más de cinco meses con la madre muerta. El hombre intentó camuflar el olor utilizando productos como acetona e incluso cal para no levantar sospechas. Al parecer la tenían en una bolsa para que no dieran olores. Salía algo de olor solamente en la casa de la vecina, pero los demás vecinos no olíamos nada. Los agentes municipales acudieron al lugar de los hechos. Tras tocar en la puerta del domicilio, el varón estaba tranquilo y cuando le preguntaron por la madre contestó que estaba bien, durmiendo. Los policías le pidieron que la despertara y fue en ese momento cuando se descubrió todo. Los vecinos sí la veían en el paseo a lo mejor caminando, la veían por la ventana mirando porque hacia la parte de atrás había unas cabras y eso. Se ponía por ahí a asomarse, pero después de eso dejaron de verla y ahí empezaron las sospechas. En un primer momento, el hombre fue trasladado a la unidad de psiquiatría, regresando horas después acompañado del grupo de homicidios de la Policía Nacional para reconstruir los hechos. Incluso ayer mismo estaba con nosotros en la reunión, salía con nosotros a la reunión de la comunidad porque, te digo, para mí no tiene ninguna enfermedad psicológica. Los vecinos nunca llegaron a pensar que un suceso así les tocará vivirlo de cerca. Estos sucesos donde vive uno es una sorpresa grande y se queda uno con carne y gallina porque es difícil de ingerir. Pues en sol, la verdad, porque yo jamás me imaginé eso en el pueblo. Mal, porque como nunca ha pasado esas cosas a eso. El cuerpo de la mujer sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se investiga la causa de la muerte, mientras que el hombre fue arrestado por los cuerpos de seguridad del Estado. Una noche trágica que nunca olvidarán los vecinos del tablero. Y ahora sí, vamos con Itiel para conocer la última hora desde la isla de Tenerife. Itiel. Nosotros estamos justo en la parte de atrás. Esto es un parking que también pertenece al edificio y es justo hacia donde dan las ventanas de la casa que mostrábamos en el primer directo. Esta es la casa de Ernesto. Aquí es donde vivía con su madre. Y justo en esta ventana, deciré, es donde su madre asomaba por las tardes. Sí es verdad que los vecinos ya empezaban a sospechar, aparte del mal olor, porque hacía tiempo que no veían a su madre. Hacía meses que no la habían asomado en esa ventana. Nos confirman que Ernesto intentó tapar el mal olor utilizando cal. Que aquí, detrás de esta ventana, en este cuarto donde dormía su madre, pues hay un montón de bolsas de cal para intentar camuflar el olor. Y lo logró durante prácticamente seis meses. Nosotros vamos a hablar con una vecina. Ella prefiere preservar su intimidad. Nosotros solo vamos a mostrar una parte de su cuerpo para que vean que está aquí presente. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que es el único programa que han atendido los vecinos. ¿Ustedes percibían ese mal olor? Sí. Llevamos meses percibiendo un olor fuerte. Un olor como comida podrida, animal, un olor malísimo. Si es verdad que las últimas semanas, incluso ya el olor no se trataba, ¿sabes? De algo podrido, sino era como azufre, como líquido fuerte. Es que era un olor que no sabría ni describirlo, porque era súper, súper fuerte. Súper fuerte. Ahora que lo empieza fríamente, cuando te enteraste la noticia de que era un cadáver y que ustedes habían convivido aquí durante seis meses con un cadáver, ¿qué fue lo que pensaron? ¿Cómo se quedaron? Pues imagínate. Piensa que ese mismo día, una hora antes, hubo una reunión de vecinos. Él estuvo aquí presente y justamente yo a las cinco de la tarde estuve fuera del edificio hablando con él de un tema de los vecinos de la comunidad y hablábamos normal. O sea, al final, es lo que hemos comentado ya varias veces, que Néstor era una persona bastante fría, bastante calculadora. Y aunque al principio siempre teníamos como esa cosa de, ay, la señora, y qué pasará con la señora, pues al final hasta que no ves el choque de realidad no te das cuenta de, ¿sabes? Al final, yo soy madre, aquí somos todos familia y yo estoy, he convivido con una persona que ha hecho esto. O sea, que no estamos hablando de una bobería, de que él se autolesione, o sea, estamos hablando de que tenía a su madre de noventa y pico años, hace seis meses muerta y él vivía con nosotros, convivía y hacía vida normal. Muchísimas gracias, te lo agradecemos, porque sé que han sido momentos muy difíciles los que han vivido estos vecinos de CIRES. Al principio del programa nos hacíamos una pregunta del por qué ocultó a su madre durante seis meses. Todos nos comentan que fue por percibir esa pensión de la madre durante esos seis meses. Como digo, los vecinos han pasado horas muy trágicas, noches en vela, noches sin dormir, porque todavía no se creen que haya pasado esto al lado de su casa. No se lo creen los vecinos y seguramente muchos de los espectadores tampoco, ¿no? Esta terrible historia de un hombre que decide ocultar el cuerpo de su madre de noventa años durante seis meses. Ernesto, de 65 años, escuchábamos a la vecina en directo, lo hacía con muchísima frialdad y todo según su círculo más cercano para cobrar la pensión. Tremenda, tremenda la historia. Bueno, seguimos adelante en 25 grados y vamos a tratar ahora otro tema que preocupa y mucho a los conductores canarios. Cada día, seguramente muchos de ustedes son los que pasan horas y horas en larguísimas retenciones que se producen en las principales ciudades de las islas. Hoy hemos ido a uno de esos puntos complicadísimos, más concretamente en la isla de Gran Canaria. Presten atención. 25 grados, queremos seguir recorriendo los puntos delicados de nuestras carreteras. Hoy, en concreto, vamos a conocer la situación del cruce de Melenar. Recién salidos del Cebadal, apenas hemos pasado Belén María y ya empezamos con las primeras retenciones. Mucha salida de trabajo y mucha gente que también va a dirección sur a intentar pasar el fin de semana. Aquí estamos en uno de los puntos críticos en la salida de la ciudad, el enlace de Torre de las Palmas que lleva al túnel Luengo, uno de esos puntos conflictivos a la hora de salir de las palmas de Gran Canaria. ¿Dónde estamos? Prácticamente a la altura del Valle de Ginámar. Aquí es donde la gente pierde a diario horas y horas de su tiempo. Al salir de trabajar, al intentar ir a su casa, prácticamente parados en seco en medio de la autopista. Llevamos ya varios kilómetros, a una media de 20 kilómetros por hora. O sea, una pérdida de tiempo bastante importante. Concretamente estamos en el cruce de Melenara, uno de los puntos más sensibles para el tráfico. Esto es terrible, esto es terrible de coche. Una realidad que afecta no solo a los conductores, sino también a todas las personas que se acercan hasta aquí para coger el transporte público. Esto es de loco, yo he perdido la mitad de mi vida en las guaguas. Siempre lo mismo, ¿sabes? Siempre lo mismo, hay mucho tráfico. Es terrible, cada uno viene acá para ahorrar tiempo y al final, de ahorrar nada. Más que sea que me pongan un jueguito o algo para entretenerme en las guaguas, porque esto es insoportable. Llega tarde por esto, por los atascos que se forman aquí, tanto en ida como en dirección a Las Palmas, dirección sur. Una locura esto, una locura esto, y va a peor, yo creo. Atascos, resignación y pérdida de tiempo, pero ¿qué medidas se pueden tomar para aliviar la tensión del tráfico? ¿Qué remedio le vamos a poner? Para mí, ¿a qué se podría haber hecho aquí una modificación en el puente este aquí? Circular todo ahí, todo en guaguas, pero es muy complejo el tema. Una situación que trae de cabeza a todos los vecinos de la zona y que debe encontrar una solución cuanto antes. Y de nuevo se repiten unas imágenes que desde luego sorprenden y mucho. Las dunas de Las Palmas, aquí lo ven, invadidas por decenas de personas para ver el atardecer. Recordamos que se trata de un espacio natural protegido, pero aún así ya lo ven. Las personas deciden saltarse. Todos los precintos, saltarse todas las decisiones, para intentar acotar la zona, para sacarse una fotografía, una acción que podría suponerle, ya lo saben, una multa. Es que hace viento para el pelvis, no se me va a quedar bien. Se me queda el pelo mal. Y ahora vamos a conocer la historia de Carolina y de su marido. Juan José son una pareja de la Orotava, vecinos de la Orotava, que planificaron un viaje familiar, un viaje en el que se iban a reencontrar con su hija en Monterrey, en México. Todo se complica, Juan José cae enfermo, está en estado crítico. Y ahora, Carolina, buenas tardes. Gracias por atendernos en directo en estos momentos tan complicados. Solo piden que Juan José sea trasladado cuanto antes a Canarias, a España. ¿Cómo está él? Pues bueno, esta mañana la he visitado y está estable, pero grave, como en días anteriores. Sigue con sedación, sigue intubado y pendiente de su respiración con una máquina. Así están las cosas al momento. Bueno, nos sorprende un dato, Carolina, y es, lógicamente, todo lo que ha supuesto, sobre todo, bueno, a nivel personal, lógicamente, y también a nivel económico. Se han gastado más de 90.000 euros. Correcto. Eso ha sido. Nosotros, cuando él comenzó con su enfermedad, pues nos recomendaron un hospital privado. Fui aquí, estuvimos 18 días, más o menos. Y la cuenta ascendió a 1.700.000 pesos, que es aproximadamente 92.000 euros. Entonces, no nos quedó más remedio que salir de ahí, porque los costes eran súper elevados. Y actualmente está en el Hospital Metropolitano de la Ciudad de Monterrey. Muy bien atendido, eso sí puedo decir, porque esta mañana, a las 6 de la mañana, que es la hora de visita, fui y estaba perfectamente atendido. Y, bueno, ahí lo tengo hasta que podamos estabilizarlo. Y lo que le pido a las autoridades es podérmelo llevar para casa. Esa es la finalidad de esto. Esto es irme para España, irme para Tenerife, y que lo atiendan en Tenerife lo mejor que se pueda. Aquí lo están haciendo, no me cabe duda. Pero una cosa es estar aquí a miles de kilómetros, y otra cosa es estar en casa. Claro, ¿y qué te dicen desde la embajada, desde el gobierno, para poder trasladar a tu marido? Nada. Nada. Yo llamé a la embajada en su momento y me dijeron que lo sentían mucho, pero que ellos no podían hacer nada en cuanto a la repatriación, ni en cuanto a lo que yo pedía que era en ese momento un avión medicalizado que me lo pudiera trasladar. Pues me dijeron que esos costes me los tenía que hacer yo misma. Eso tenía que ser todo por mi cuenta y que ellos no podían hacer nada. Que llamar al consulado de España aquí en la ciudad de Monterrey, cosa que hice, donde informes médicos, documentación y demás, para responderme exactamente lo mismo. Pero hoy en día, hoy, hoy, a día de hoy, dentro de nada, porque aquí están ahora las nueve más o menos de la mañana, a las diez y media, me llamaron ayer tarde que tenía una cita, o tenía una cita con la consul. Entonces voy a ver qué es lo que quiere la consul de mí ahora. A ver, sí. Carolina, ¿tú cómo estás? Pues yo estoy, estoy bien, decepcionada. Estamos, bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Hemos recibido muchísimo el apoyo de nuestra familia, de amigos, de mucha gente allá en Tenerife, que nos ha ayudado muchísimo. Pero, pues, si quieres, es una situación muy complicada. Nos hemos gastado muchísimo dinero. Entonces, pues, sí, está complicado mucho las cosas. Yo vivo aquí, yo soy su hija, vivo aquí en Monterrey. Pero, claro, pues, no es lo mismo. O sea, yo no puedo ayudarles más allá de lo que ya estoy haciendo. Y, pues, la idea, obviamente, es que lo puedan trasladar a Canarias, allá a Tenerife, y que lo puedan cuidar allá, junto con todos los amigos y familiares allá. Y gracias a ti, que ha creado una página, fue cuando esto ha tenido la repercusión que ha tenido. Y, obviamente, también gracias a las amistades que se han involucrado también muchísimo. Yo lo único que quiero es llevarme a mi marido de aquí. Me he encontrado, hasta hace poco que esto ha salido a la luz, totalmente desprotegida. Totalmente desprotegida por el gobierno. Nadie me ha dado nada. Nadie me ha dado ninguna explicación ni ninguna respuesta. Y, oiga, nosotros los canarios sabemos lo solidarios que somos. Porque a nuestra tierra viene muchísima, muchísima gente a curarse. Viene muchísima gente y recala muchísima gente ahí. Y nosotros siempre, siempre les hemos ayudado. Siempre hemos sido solidarios con ellos. Lo menos que uno espera es que también sean solidarios con uno cuando está fuera y tiene problemas de esta índole. Porque esto no es, sino un problema grave. Yo pido la ayuda para un problema grave. Quiero que me repatrien, quiero irme para casa. Carolina, yo lo lamento muchísimo. Espero que esta entrevista sirva para que, por fin, se establezca una solución para tu marido, para que la Embajada, el Ministerio de Exteriores, se pongan en contacto contigo y Juan Pablo regrese cuanto antes a su tierra, a Tenerife. Muchísimas gracias, Carolina. Estamos muy pendientes. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, vamos, son las 4 y 4 de la tarde. Señores, cada semana hablamos del pique sano. Le hemos enseñado todo tipo de animales, cocodrilos y hasta un armadillo. Animales sorprendentes. Y ahora les preguntamos, ¿qué isla tiene los animales más sorprendentes del archipiélago? ¿Gran Canaria o Tenerife? ¿Tenerife o Gran Canaria? Presten atención. Hoy el pique sano nos lleva a saber qué isla tiene los animales más sorprendentes. ¿Gran Canaria o Tenerife? Disfrutar de la naturaleza y de los animales, siempre que estén bien cuidados, es uno de mis hobbies favoritos, Itiel. Por eso, hoy te enseño cómo divertirte en Gran Canaria. El Centro Ecológico Cultural Los Olivos cuenta con 70 animales chiquititos, chiquititos, como estos pollitos. Ya te digo yo, Itiel, que tú no te lo pasas así de bien en Tenerife. ¡Vamos, muñeques! Y, Tiel, ¿tú también quieres lechita con gocio? Paula, céntrate, que estamos hablando de animales. El pique de los desayunos ya lo hicimos y te gané, por cierto. Estoy en el Camel Park, el primer centro de crías de camellos de la isla. Aquí no hay solo camellos, también tienen una granja con curros, caballos, un cochino negro canario, incluso oca. Yo sé que te estás muriendo de envidia ahora mismo, pero tranquila, que yo tengo un huequito para ti, para que puedas disfrutar de esta experiencia única. Relájate y disfruta del pique y Tiel, que últimamente te noto un poco tenso. Cocodrilo parece el hogar para todos los animales, sobre todo para aquellos que han sido robados o rescatados por el Servicio de Protección de la Naturaleza. Cuando te digo que los animales más sorprendentes los tengo yo, pues no te miento. ¿Cuándo has visto tú un puerco espín? Sí, tranquilo, que como todo, te lo enseño yo. ¿O cuándo has visto tú una llama tan de cerca? En los dibujos quizás. Nada que envidiarle a los que están en Tenerife. Pero el mayor número de animales que residen aquí son los cocodrilos del Nilo, entre los que se encuentra nuestro querido amigo Guancho, el cocodrilo más grande de Europa. Fíjate, Tiel, si te coge a ti, acaba contigo. No te confíes que ya has visto que en este pique voy de lo más pequeño a lo más grande. Grande te está quedando a ti este pique. Sorprendente si son estos murciélagos y no tus animalitos. La Fundación Neotrópico cuenta con los animales exóticos más espectaculares de Canarias. Monos de cámbelos, tarántulas o el varán azul exclusivo de la isla de Batanza y que lo tenemos aquí en Tenerife. ¿A qué huele aquí? Ah, ya sé, ya. Huele a miedo tanariano. Amigo, creo yo que tú tienes el olfato un poco fastidiado, porque si de algo estoy segura yo en este pique y defenderé a capa y espada, es que los animales más sorprendentes están en Gran Canaria. Solo tienes que ver a Lucio. En Tenerife yo no creo que consiga cosas guapas como estas. Lucio, Luana y Naín te han dejado sin palabras. Y es que no es para menos, porque un carnero de 100 kilos y dos ovejas de casi 100 kilos, eso no lo ves en ningún sitio. Y Tiel, el tique sano gana una semana más en Gran Canaria. ¿Qué le tienes que decir? ¿Adiós? No, sí, avísame cuando tengas arco en Tenerife y yo me voy. Lo que tú no comprendes, Paula, es que el amor hacia los animales que tenemos en Tenerife va más allá. Te presento a la cerdita Emma, mascota de Adamed. Emma tiene 5 años, pesa 72 kilos y fue rescatada de un matadero. Una historia de amor que no encontrarás en Gran Canaria. ¡Tú morir! Emma y yo te mandamos un besito de consuelo y un paquete de clines para que te seques las lágrimas. Y hoy nuestro 25 impactos va de animales, pero desde luego de los animales más peligrosos del mundo, Carlos. Así es, deciré, más protagonismo para los animales. Hoy concretamente vamos a mostrarles algunos de los ataques más impactantes que han sufrido personas que se encontraban cerca de ejemplares muy, pero que muy peligrosos. Aquí comienza 25 impactos. Nadar entre tiburones siempre es un riesgo, aunque estemos protegidos, muy atentos a estos buzos que a pesar de estar dentro de una jaula, vieron muy de cerca los dientes de este feroz animal. Ahora quiero que vean lo que le pasó a esta mujer. Mientras hacía un safari cerca de Pekín, desobedeció a los profesionales y abandonó su vehículo, una decisión que terminó por costarle la vida. Dos personas navegaban tranquilamente en un kayak cuando de repente una enorme ballena les dio el susto de su vida una situación que pone los pelos de punta. ¡No! La naturaleza esconde infinidad de peligros y por ello no debemos bajar la guardia nunca, sino que se lo pregunten a este escalador que cuando menos se lo esperaba fue sorprendido por un oso muy agresivo. Viajamos nuevamente hasta el continente asiático porque un elefante sembró el pánico en la ciudad arrasando con todo a su paso. No pierdan detalle. Ser cuidador en Centro de Animales es una profesión de alto riesgo. Atentos a esta empleada que se acercó demasiado un cocodrido y pasó lo que van a ver a continuación. Tremendas las imágenes, son las 4 y 12 de la tarde, seguimos en directo en 25 grados y es hora de hablar de nuestro informe 25. Esta tarde les planteamos una pregunta, ¿por qué somos desleales a nuestra pareja? ¿Quiénes son más infieles? ¿Los canarios o las canarias? Hoy en informe 25, atención, ¿somos infieles los canarios? ¿La fidelidad es cosa del pasado? Toda mi vida he sido infiel. Aunque parece que somos hombres infieles, también hay muchas mujeres infieles. A mí siempre me han sido infieles. ¿Por qué algunas personas son incapaces de ser fieles a sus parejas? El deseo sexual en las personas es natural, nace. Si te gusta otra persona, pues lo dices y ya está. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esta edad? 32,7% de los españoles reconoce haber sido infiel, al menos en alguna ocasión. Antes de empezar una relación, yo digo siempre que soy infiel por naturaleza. Lo más importante es la confianza en la pareja. Yo pienso que el canario es bastante infiel. No quiero saber de canario. Hoy en Informe 25, ¿somos infieles los canarios? Cuatro. ¿Cuatro infieles? Dice, dice que siempre eres el último en enterarte, ¿no? Y después le preguntas si realmente te has estado con alguien, si te has sido fiel y te mienten en tu cara. Ya no estás tranquila. Estás pensando siempre que me irá a ser infiel, me irá a engañar. Yo pienso que también es porque tienes que quererte tú, aprender a convivir contigo misma y entonces se te acercará algo que valga la pena. Que no te seas infiel sería lo raro, ¿sabes? Es decir, que te seas infiel, pues eso es normal, porque tienen que... ¿Por qué? El hombre puede ser infiel y la mujer no. Si quieres una persona, ¿por qué vas a estar con otra? ¿Por qué se busca afuera lo que tenemos en casa? Pues las infidelidades se producen por un millón de factores que hay que tener en cuenta. Yo pondría en este caso un factor, ¿no? Que es la obligatoriedad dentro del modelo relacional que aprendemos a ser fieles, ¿verdad? Porque este modelo de relación se basa en un montón de mitos románticos, como por ejemplo que los celos son una expresión de amor, que si es amor puro de verdad, pues eres fiel por naturaleza. El modelo de relación y el modelo de sexualidad, de vivir y expresar la sexualidad que tenemos hombres y mujeres, es diferente por la forma en que aprendemos, por lo que nos enseña la sociedad, la cultura en que vivimos. Y creo que, aunque el resultado sea el mismo, los motivos que hay detrás y las formas sí son diferentes. Muchas veces damos por hecho que la fidelidad es una pauta que hay que cumplir y quizás a lo mejor la solución sería ponerlo encima de la mesa. Volvemos otra vez a la comunicación. ¿Perdona o no perdona una infidelidad? Pues va a depender de cómo haya construido yo mi deseo sexual y de cómo haya construido yo mi modelo de sexualidad. El hecho de salir sea la excusa o la base para poder ser infiel a mi pareja o no. Es urgente que empecemos a reflexionar sobre el modelo de relación que aprendemos. ¿En lo bueno y en lo malo? ¿En la riqueza o en la pobreza? ¿O hasta que encontremos en Instagram un reemplazo para nuestra pareja? Infiel sé que me ha sido, pero no lo he pescado. Me gusta mucho la noche, cuando he salido de vez en cuando por ahí hay algunos cazaditos ya que se escapan. Te vas enterando, aunque no te lo dicen, tú ves cosas en él. La infidelidad en todos los sitios existe. Palamó una barra de labios, se ha besado, no se ha dado ni cuenta y ha traído. Eso sí me pasó. Las redes sociales hoy en día han hecho un destrozo, eso ya no es nada nuevo. Yo le mando un WhatsApp, yo le mando una foto, yo tal, pero yo no estoy siendo infiel. Después pasa por la desconfianza, porque empiezas a ver el movimiento en el otro distinto. Un movimiento del móvil constantemente crea conflicto, mucho conflicto, muchas discusiones en consulta. Uno de los acuerdos a que llegan es que desaparece el Instagram, desaparece la red social. Pero yo no veo ahí la solución. Tú vas a buscar otra plataforma, segurísimo. El peligro no está en la red social en sí, el peligro está en la persona que la mal utiliza. Lo que llevo muchas veces al fracaso terapéutico es la negación por parte de uno u otro de la infidelidad. Principalmente la mujer, cuando entra en la etapa de la premenopausa, ¡buf! Ahí ya, ahí ya, bueno, ¡arriba! Toda mi vida he sido infiel. Me parece a mí que la fidelidad está sobrevalorada. Se va a producir porque somos seres humanos y necesitamos el sexo con otras personas. Antes de empezar una relación yo digo siempre que soy infiel por naturaleza, o sea, no tengo problemas. A mí no existe la infidelidad, creo que es algo que, o existe, pero que es algo natural en la persona. Nunca he tenido fidelidad a una pareja, ninguna de las parejas de mi vida, y he vivido. Estaba yo teniendo sexo con la mujer de un amigo. Y me entró mi amigo. Y en principio se sorprendió, pero después no pasó mucho, no pasó a mayores. Pasamos mucho más tiempo en la calle, en terrazas, en eso, entonces ocurren muchas más cosas. Y siempre además el calor, después es importante el clima. No sé cuándo voy a ser infiel. Creo que los canarios somos más infieles, o incluso lo demostramos más. Nos abrimos muy rápidamente. La infidelidad es mentir, mentirse a uno mismo, y por consecuencia, miento hacia el otro. Yo voy a seguir siendo infiel toda mi vida. Infiel o no, pues va a depender de las normas que tú quieras tener en tu pareja. Y tras ver nuestro informe 25, sacamos las conclusiones de este sábado. En principio, un 42% de los hombres y un 31% de las mujeres reconoce haber sido infiel en algún momento de su vida. Dos, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para ser desleal a nuestras parejas. Y tres, hemos oído a los expertos. Es fundamental y necesaria la comunicación. Ahora es momento de volver a la isla de Tenerife. Ya lo saben, allí un hombre de 65 años, Ernesto, así se llama este vecino del tablero, ocultó durante casi seis meses el cuerpo sin vida de su madre de 90 años. Hemos mostrado en directo el momento de su detención. Y a esta hora, ¿qué sabemos? Lo que sabemos decir es que este hombre, Ernesto, de 65 años, pues aún continúa ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital universitario de Nuestra Señora de Candelaria. Y como también hemos visto en imágenes, el cuerpo de su madre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le está realizando la autopsia. En un principio, en las primeras exploraciones, pues no se ven indicios de violencia en el cuerpo, pero tampoco certifican que su muerte haya sido causa de muerte natural, en este caso. Aún, como digo, se siguen realizando esas exploraciones en el cuerpo y esas investigaciones. Nosotros nos quedamos con la conmoción de los vecinos que descubrieron hace apenas 48 horas que habían convivido durante seis meses con un cadáver. Tremenda la historia. Gracias, Itiel. Bueno, nosotros, ya lo saben, volvemos mañana a partir de las tres y media de la tarde. Mañana un día especial, 5 de mayo, Día de la Madre. Por eso quiero que tomen nota. Apunten en casa este número de teléfono, este número de teléfono lo van a ver en pantalla, 686-817-315, 686-817-315. Aquí lo están viendo en imágenes para que nos envíen su vídeo, enviando un mensaje a su madre. Cualquier mensaje que quieran enviar, cualquier fotografía, nosotros lo recibimos y lo contamos en directo. Espero mañana a partir de las tres y media para seguir subiendo la temperatura de la tele como cada fin de semana a 25 grados. No hay nadie en el mundo a quien ame tanto como a ti, mamá. Tú eres lo mejor que en mi vida ha llegado. De gracias a Dios por tenerte a mi lado. La luz de tus ojos yo lo soy, pero ojalá pudieras ver lo que...